... ...un equipo que trabaja con productos de calidad y de nuestra región... ...cocina tradicional con influencia en cocina aragonesa... ...el lugar ideal para celebrar tu evento... ...Restaurante La Charluca... ...ofrecen también servicio de catering... ...infórmate llamando al teléfono 976 54 65 10... ...están en el polígono industrial La Charluca de Calatayú... ...que bonito sentir que estás...